Vamos a escuchar entonces la referente a la consulta que se ha planteado por parte del asambleísta Darwin Pereira, quien dirige la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a esta hora, si es que la moción ya ha sido entregada y de puesto a conocimiento de los asambleístas para conocerlo a través de la votación en los próximos minutos y así se considera. Señor presidente, me permite informar que la moción ha sido presentada mediante memorando número ANCBLP-2022-0034-M, Quito, Distrito Metropolitano, 12 de julio del 2022. Para el señor Javier Virgilio Saquicela Espinosa, asunto, moción que solicita la aprobación del acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República del Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria para su ratificación de mi consideración en mi calidad de asambleísta por la provincia de Magura y miembro de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y ponente del informe para aprobar el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República del Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria, sometido a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional en la convocatoria de la acción número 786 del día jueves 14 de julio de 2022, al amparo de lo que establecen los artículos 108 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción, aprobar el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República del Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria para su ratificación. Notificaciones que me correspondan a la recibida en mi casillero electrónico, Luis.Cervantes, arroba asambleanacional.gov.tc. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, Luis Patricio Cervantes, Villalba, Asambleísta. Hasta ahí el texto de la moción, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tenga la bondad, sírvase, tomar votación. Con su autorización procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y en este momento ya los legisladores empiezan a registrarse a través de la curul electrónica. 66 legisladores lo han hecho hasta este momento. Se esperará unos minutos más para dar a conocer el número de parlamentarios registrados y sobre esa base irá la votación respecto a la moción presentada por el asambleísta Patricio Cervantes, ponente de este informe de la Comisión de Relaciones Internacionales que recomienda al Pleno del Parlamento la aprobación del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria para su ratificación. El legislador Cervantes indicó que las disposiciones contenidas en el acuerdo son compatibles con la Constitución. Un acuerdo mejorará y fortalecerá los controles tributarios de cada uno de estos dos países. Es un acuerdo bilateral suscrito entre Ecuador y Estados Unidos que permitirá intercambiar la información de los contribuyentes de ambos países para combatir la ilusión y evasión fiscal contenida en 15 artículos, es lo que señaló. También dijo que de acuerdo a un estudio realizado por Cepal, la evasión genera un perjuicio de 7 mil millones de dólares al año para nuestro país. Es casi la mitad de lo que se recauda en impuestos en el Ecuador cada año, es lo que dijo. De allí que ha realizado este planteamiento para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional la que apruebe o no, de acuerdo a lo que considere el Pleno a través de la mayoría, si es que se aprueba el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos de Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria para su ratificación. Esto corresponde al tercer punto en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 786, último punto que consta dentro del orden del día. Estamos a la espera de conocer cuántos legisladores se registrarán para la votación y ya podemos observar que nuevamente el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, se encuentra para la dirección de este punto y conocer también los resultados de la votación. ¿Qué es lo que dice el contenido del instrumento internacional que consta dentro de este informe? Dice, el acuerdo tiene como objetivo permitir un efectivo intercambio de información tributaria que sea relevante para la determinación, liquidación y recaudación de tributos. El fortalecimiento, la transparencia fiscal en tal sentido, el acuerdo está constituido por 15 artículos y cuyo contenido se expone. Vamos a conocer algunos de los artículos que constan dentro de este acuerdo. Indica que las autoridades competentes que prestarán asistencia mediante el intercambio de la información que previsionalmente puedan resultar de la relevancia para la administración. Ya continuamos. Permite informar que contamos con 117 asambleístas registrados. Se pone en consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Luis Patricio Cervantes Villalba relacionada a aprobar el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República del Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria para su ratificación. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Podemos ya ver cómo los asambleístas empiezan a votar. Se puede observar hasta este momento 58 votos que aumentan rápidamente, 70 más de 70 votos a favor de esta ratificación que se ha propuesto y podemos decir que ya ha sido aprobada porque superan los 88 votos afirmativos. No hay votos en contra, tampoco hay votos blancos y tampoco existen abstenciones hasta este momento. Se espera conocer también los resultados en los próximos minutos. Respecto a este último punto en el orden del día, el informe que recomienda la aprobación del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de la información en materia tributaria para su ratificación. Estábamos leyendo parte del articulado de este convenio que indicaba que las autoridades competentes se prestarán asistencia mediante el intercambio de información que previsiblemente pueda resultar de la relevancia para la administración y la aplicación de su derecho interno relativo a los impuestos. Además, no estarán obligados las partes a facilitar la información que no obre en poder de sus autoridades o que no esté en posesión o bajo el control de personas que se hallan en la jurisdicción. Otro de los artículos también dice que los impuestos que comprenden el acuerdo en el caso de Estados Unidos serán todos los impuestos federales y en el caso de Ecuador todos los impuestos administrados por el servicio de rentas internas. Adicionalmente, se da a conocer que se menciona que se aplicará también a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha. Señor operador, presenten los resultados. Señor presidente, señores asambleístas, me permite informar que contamos con 117 votos afirmativos, cero votos negativos, cero blancos, cero abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado por unanimidad la moción presentada por el asamblista Luis Patricio Cervantes Villalba relacionada a aprobar el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la República del Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria para su ratificación.